Vamos a ver posiblemente dos de las camadas más agresivas de pitones, la de Cebada Gago y la de Victorino Martín, ahí queda eso. Vamos a estar junto al mayoral Manuel Flor en Cebada Gago para observar cómo va separando a la cabeza de camada, es decir, a los novillos más serios de todos. Los tiene que apartar porque si no son los que más comen, les pegan a los débiles y hacen que, digamos, la cola, los más débiles, los menos fuertes, se queden atrás o más menos y no se repongan nunca. Entonces tienen que apartar a los más fuertes y llevarlos a un cerrado diferente. Así que prepararos que junto a Manuel Flor vamos a ver cómo se hace eso de apartar a la cabeza de camada. Al final de la temporada, los vaqueros, el mayoral Manuel Flor, van a apartar a la cabeza de camada. Aquí están todos los novillos, todos los utreros. Es la camada que se liderará la próxima temporada, pero antes que nada van a apartar, van a sacar, van a separar a los novillos que tienen más caras, a los más serios, para que no le peguen a los débiles. Mira, vamos a intentar, queremos acoger de los 14, 15 tonos, de los más grandes, porque como hay muchos, pero es más caro y más fuerte quitarlo de la cama. Ajá, ¿eh? Apartarlo para que, porque si no le peguen... Para ponerlo no te voy a ocurrir, para que los talones más fuertes y eso. Porque además si no le peguen a los que quieren... Exacto, a los más débiles comen menos y... Oye, pues vamos a apartar a los 12, 14 más grandes y los vamos a tener ya aparte en otro cerradito. Ajá. Pero para que no se peguen con los chicos y... La cabeza de camada. La cabeza de camada. Perfecto. ¿Vale? Venga, a ver cómo sale la cosa. A ver cómo sale la cosa. Ahí está Manuel Flor, que lo sabe todo del toro grado. También le ayudaba el ganadero, José García Cebada, los vaqueros. Esto es una labor muy compleja. Bueno, estamos en el término municipal de Medina Sidonia, en la ruta del toro, es la ganadería de Cebada Gago. Bueno, la maestría que hay que tener es tremenda. Y los caballos. Pisaos lo valiente que son los caballos que están muy tranquilos, confían plenamente en el mayoral, los vaqueros. Pisaos qué pedazo de utrero de novillo, los pitones que tiene muy asfixino este toro. Todo hay que hacerlo despacio. Fijaos cómo Manuel va indicando siempre con la garrocha, junto a él, José García Cebada. El caballo va indicando con la cara, con el gesto. Va indicando al animal, al novillo que tiene que salir del grupo. Y así, poco a poco, van apartando a los novillos más fuertes. Hazaos lo valiente que pasa, con el género que está bajando. Gracias por ver el video.